Televisa presenta 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 ¿Qué pasa, joven? ¿No está contento? Ese doctor nada más me da de alta para deshacerse de mí Porque ya no se puede hacer nada para que vuelva a caminar Mejor me voy a avisarle al patrón para que venga por usted Sí, mejor Con su permiso, joven ¿Entonces va a ayudarme? Dígame que todavía tengo esperanzas de recuperar a mis hijos. Sí, hija. Y Dios nuestro Señor nos va a dar en la oración la luz que necesitamos para lograrlo. No pierdas la fe. Ya pagaste por tu error. Y no es justo que Eliseo te niegue el amor de tus hijos. Gracias, padre. Gracias. Gracias, padre. Adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Ya te repusiste el susto que te dio esa muchacha? Sí, pero te aseguro que esa loca va a pagar muy caro el haberse metido conmigo. Ay, no lo tomes tan inciso. Se ve que está media loquita. ¿Quién sabe qué le afectó tanto en la cabeza? Pues no me importa si nació así o se volvió loca de repente. Por lo pronto voy a ir a las ruinas con Aquilino para dejarle bien claro a esa rata que se vaya buscando otra madriguera. Porque esas tierras van a regresar a manos de Karina Rosenberg. O lo que es lo mismo, serán de Maura Duran. Y por más que insistió, yo no di mi brazo a torcer. No, capitán, yo no quiero estar con una persona que me tenga lástima o que no me tenga confianza. Así mejor prefiero terminar. Si ya lo decidiste así, es porque piensas que vas a estar mejor sin él. Pues sí. Pero la verdad sí me gustaría que llegue el día donde le pueda hacer pagar todas las lágrimas que derramé por él. Seguramente ya lo lograste, hija. Porque si Nicolás te ama como dice, debe estar sufriendo por haberte perdido. ¿El capitán? No. Lo dudo mucho. No debí decirle que venía a terminar con ella. La lastimé y la perdí para siempre. Ahora tengo que tragar mis palabras porque no puedo vivir sin ella. Este sufrimiento lo tengo bien merecido por estúpido, por lastimar a la mujer que amo. ¡Aimán! Gracias por acompañarme, Quilino. La verdad no me hubiera atrevido a venir hasta acá sola y menos sabiendo que ahí adentro está esa loca. Ya sabe que estoy en deuda con usted y que siempre voy a estar a su lado cuando me necesite. Gracias. ¿A qué viniste, mujer con ojos de serpiente? ¡Vete! La que se va a largar de aquí eres tú. Muy pronto esta propiedad va a ser mía y voy a tirar todas sus paredes. Y si no te has largado de aquí, no me va a importar que quede sepultada bajo los escombros. ¡No! ¡Este es! ¡Mantén esos de mí, esta rata! Mientras yo reviso mi futura propiedad. ¡Asterosa! Perdóname, mamá. Por lo que más quieras, perdóname. ¿Cómo me iba a imaginar que tu mamá había muerto? Hoy nos tocó trabajar. Pues claro, es el día de limpio de playa. Mira cómo la gente tira basura. Cochinos. Pero mira nomás. ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué cara te traes? Por lo visto no cerraron las broncas con la niña. Al contrario. ¿Pero qué mosca le habrá picado a la señorita Aymar? Con lo buena persona que es usted. Todavía no se me olvida cuando nos invitó a comer a tartarnos. Nunca había visto tantas empanadas juntas con su cebollita picada y luego con esa salsita que... Ya cállate, ya estuvo. Pero si la niña se vea tan enamorada a usted, pues ¿qué pasó? A veces el amor no es suficiente. El amor hay que alimentarlo con confianza y... Y yo no lo hice. Y ese Aymar no me lo preguntó. Ay, señor, entiéndala. Ella ha sufrido mucho desde que mataron a su mamá. ¿Mataron? Sí, joven. El tiburonero en la cúpula se asinó a sangre fría. Bueno, Aymar. Tengo que ir a revisar si ya regresaron todas las embarcaciones. Y tú tienes que ir a trabajar mañana. Yo me retiro para que descanses. ¿Descansar? ¿Usted cree que yo puedo descansar con la pena tan grande que llevo dentro? Por lo menos trata de hacerlo. Hasta mañana, hija. Hasta mañana, capitán. Que descanse. Todo ha sido una pesadilla. Desde que Nicolás me mostró esa perla igualita que la perla negra de la leyenda. Ay, parece que todas esas cosas están malditas. ¿La Cook? Sí. ¿Quién es ese tipo? Un tiburonero con el alma más negra que él mismo. Se la pasaba molestando a Aymar hasta que ella terminó con su amistad. Sí. Creo que alguna vez hablé con él y lo atraparon. Ah, ¿qué? Ese hijo se huyó, ¿quién sabe para dónde? Lo buscan, lo buscan, pero no lo buscan. ¿Quién sabe dónde se habrá metido ese canijo? Pobre Aymar. Está sola. No cuenta con nadie que la ayude para que se haga justicia. Encima de todo, tener que cargar con la pena de que su madre murió en manos de un asesino. Pero yo puedo asesorarla como abogado. Ese crimen no debe quedar impune. Me gustaría estar con ella, brindarle mi amistad, pero creo que ya es tarde para eso. No, más vale tarde que nunca. ¿Qué pasa aquí adentro? Dios mío. Qué raro, pero clarito oí un ruido. Ya revisé todo y aquí no hay nada que identifique a la verdadera Karina Rosenberg. Esa loquita es como los mil demonios. La estaba deteniendo y se echó a correr. Sabrá Dios si no fue a esconderse. Yo creo que en el fondo le tiene miedo, señorita. Pues era de esperarse de una chiflada como ella. ¿Y le puedo ayudar en algo? Ay, maldita sea, no pudo pasar. No, pues no se puede, patrona. Se ve que hace muchos años nadie entra ahí. Pero seguramente hay pura basura. Para reconstruir habrá que sacar toda esta basura y quitar las cortinas quemadas, por supuesto. Pero tal vez sea mejor derribar los muros de una buena vez. Esa chamaca sí que está bien pirada. Miren nomás. Miren nomás todo lo que guarda entre sus cosas. Vaya, qué interesante. Es una fotografía mía de cuando yo era niña. Esto me va a ser muy útil para comprobar mi identidad. Vámonos. Vámonos. Don Eliseo vino por él hace como media hora. Su empleado le llamó para avisarle que ya lo dimos de alta. ¿Entonces ya puede caminar, doctor? No, señorita. Eso no va a ser tan fácil. Ese muchacho va a necesitar mucha fortaleza para volver a ponerse en pie. Vas a ver que aquí vas a recuperarte muy pronto. No lo creo. Por favor, llévame a mi cuarto, papá. Dile a Carmela que arregle una de las habitaciones de la planta baja. No, no, ya lo hizo, don Eliseo. Mi mujer se figuró que el joven no iba a poder subir las escaleras y pasó todas sus cosas al cuarto de aquí al fondo. Bueno, por lo visto ya todo mundo sabe aquí que soy un lisiado. No se lo tomes a mal, Lucio. Ya se le pasará. Avísale a tu mujer que hoy vamos a dar una cena de bienvenida para él. A ver si así le levantamos el daño. Sí, patrón. Entonces, ¿no me vas a decir que tanto platicabas con el señor Eliseo? No, Cirilo. Fue una plática privada. Confórmate con saber que Eliseo está pagando por sus errores del pasado. Así como yo estoy pagando con los desprecios de mi hijo por todas mis equivocaciones. Ay, Paloma. Bueno, y me supongo que ya hablaste con tu novio. Sí. Y hubiera sido mejor que no viniera. Nicolás y yo terminamos para siempre. ¿Eso quiere decir que ya eres libre otra vez? Así es, pero va a ser por mucho tiempo. No creo poder amar a alguien como amé a Nicolás. Por un momento me ilusioné. Raúl, yo sé lo que sientes por mí. Pero en los sentimientos no se manda. Con Nicolás aprendí que el amor llega así de... de sopetazo y... es como un golpe en la cabeza que te pone toda atarantada. Sí me entiendes, ¿verdad? Claro que te entiendo, Aymar. Pero no me pidas que no te ame porque no puedo hacerlo. Ay, Raúl. Cómo me gustaría corresponderte. Jaimar. No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresarte noche con... Tormenta en el paraíso ¿Qué haces aquí, Nicolás? Pensé que te había quedado claro que tú y yo habíamos terminado para siempre. Sí, me quedó muy claro. Ya veo por qué. Ya tienes quien te consuele. Ten mucho cuidado con lo que estás diciendo. No te voy a permitir que insultes a Aymar. La verdad no insulta a nadie. Qué rápido encontraste la manera de vengarte de mí. Óyeme, no. Yo no soy una mujer vengativa. Y además no tengo nada que ver con Raúl. Pero ojalá lo pudiera amar. Para sacarte una vez de mi corazón, de mi vida y de mis pensamientos. Ya lo oíste. Ahora lárgate o te saco patadas. Ándale, atrévete. Tú no tienes los tamaños para atreverte. Ándale. No, no, no. Nicolás, suéltete. Déjalo, déjalo ya. Lárguense de mi casa. Vete de mi casa. Pero no. Vete. Qué suerte que encontraste esta fotografía. Y mira, y más que no se ve el rostro de la verdadera Karina Rosenberg. Así es, Luisa. Pero lo mejor es que se distingue claramente la medalla con la estrella de la vida. La misma medalla que tenemos. Ahora sí, nadie podrá dudar que decimos la verdad. Y en cuanto regrese Nicolás, se le enseño para que agilice los trámites y ser las dueñas de la propiedad Rosa. Hija. Y cuando eso sucede, mira, la vendemos. La hipotecamos, hacemos... Pañez, no la vamos a vender. Tengo un mejor plan para esas ruinas. Mira, Maura, no tenemos dinero y lo necesitamos lo más pronto posible. La que lo necesita eres tú, porque ya no aguantas ni un segundo más en jugarlo en apuestas. Pero no voy a permitir que lo malgastes. Esa propiedad es una inversión que nos dará mucho, mucho más dinero de lo que vale. Y entonces, sí podrás apostar. Pero apostar a que seremos inmensamente ricas. Ay, sí, 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 sí. Ya oíste, Aymar. Órale, vámonos para afuera. Vete tú. Yo todavía tengo que hablar con ella. No te voy a dejar aquí con ella para que la sigas insultando. Está bien, Raúl. Yo me sé defender sola. Lo que no quiero es que se sigan peleando. Vete, por favor. Está bien. Pero tú y yo volveremos a vernos las caras. Ya arreglaremos esto. Cuando quieras. Dime lo que me quieres decir y después vete. ¿Qué te traes con ese tipo? Eso es algo que a ti ya no te importa. Aymar, entiendo que estés dolida. Solo vine a decirte que acabo de hablar con Rigo y Tacho y me dijeron la manera en que tu madre murió. Vine a ofrecerte asesoría legal y brindarte mi amistad. ¿Amistad? Sí, Aymar. Tan solo me conformo con ser tu amigo. No, Nicolás. Tú y yo no podemos ser amigos. Pero, ¿por qué no? Porque donde fue Hugo, cenizas quedan. Y es mejor que el viento se lleve estas cenizas lejos. Entre más lejos estemos tú y yo, va a ser mejor para los dos. Está bien, Aymar. No voy a insistir más. Solo quiero que seas feliz con Raúl o con quien sea, pero lucha por esa felicidad. Eso es algo que siempre voy a desear para ti. Lamento mucho no haber sido yo quien te la dé. Adiós, Aymar. Adiós. ¿Vienes a robarte una botella? No, vine para hablar contigo. Anoche que te escapaste, fuiste a ver a esa señorita Karina. No, no, ya no pienso volver a verla. Tienes razón. Esa señorita se va a casar con otro. En este momento, lo que menos necesito son más problemas. Haces bien, después de todo. Eres un muchacho guapo, fuerte y puedes conseguirte a otra mujer. ¿Sabes? Ese Nicolás Bravo parece que es buena persona y no merece que lo engañen. Ah. Entonces conociste a Nicolás Bravo. No. No, no, apenas tropecé con él, pero no hablamos. ¿Qué sabes de ese muchacho? Y no me digas que no conoces a los hermanos Bravo, porque ya vi que sí sabes de ellos. Son unos insensibles, Donata. Yo les enseñé a todos a leer y a escribir desde que eran niños y ahora nadie me lo reconoce. La carrera de maestra es muy ingrata. Sí, Keta. Todos cuando crecen son iguales, pero lo bueno es que no estás sola. Aquí en la iglesia siempre vas a encontrar el consuelo de Dios. Gracias, Donata. Tú sí me entiendes. Voy a rezar a un padre nuestro. Ve. Por favor, por favor, ayúdeme. La mujer con ojos de serpiente es mala y me corrió de mi casa. ¿Ojos de serpiente? ¿Qué cosas dices, muchacha? Válgame Dios. Sí, ella es mala, es mala. Cálmate, cálmate. ¿Qué mires? Soy sirenita. Por San Judas, Tadeo. Tú sí que necesitas ayuda. Mejor vamos con el padre Augusto. Sí, ayuda. También el hombre solo necesita ayuda. Sí, sí, también. Vamos, ven. Sí, ya está. Ni modo, me cachaste en la mentira. Sí conozco a los hermanos Bravo. Por cierto, David, el mayor, ¿lo conoces? No. Es un tipazo. Toda una leyenda. Ese vato no solo tiene fama de conquistador, sino también de aventurero. Sí. Las mujeres no se le resisten. Es un galán como ya no hay. Les habla de una manera que ninguna se le resiste. Y están atentos con ellas. No se detienen ante nada. Es espíritu libre. Cómo lo envidio. ¿Y sus hermanos son como él? No, qué va. Los otros son como cualquier otro. Oye, cuéntame más de ellos. ¿Cómo son? ¿Qué les gusta? ¿Y por qué te interesa saber de ellos, eh? No, pues no más. Pura curiosidad. Se ve que son muy ricos porque tienen una hacienda bien grandota. Sí. Al parecer, su padre, Eliseo Bravo, logró hacer mucha lana. Lo que no hizo fue entender a sus hijos y retener a la madre de esos muchachos. Pero es mejor dejar a los Bravo en paz. Después de todo, no vale la pena hablar de ellos. Así que te llamas Sirenita. Sí. Así me puso mi amigo Rufino porque yo sé cantar como las sirenas. ¿Quiere oír como canto? Tengo una muñeca vestida de azul con zapatos blancos... Está bien, Ame. Cantas muy bonito, ¿eh? Ahora cuéntame. ¿Por qué viniste a la iglesia? Es que no sabía dónde ir. Vi que salían unas señoras muy tranquilas y decían que hablaron con Dios. Y yo tengo miedo. No quiero regresar a mi casa. Ahí está la mujer con ojos de serpiente. No, está bien, está bien. No te angusties. Si quieres, puedes quedarte en iglesia y mañana yo mismo te llevo de regreso a tu casa para asegurarnos de que ya se fue esa mujer. Sí. Por favor, mi casa. Quiero ir a mi casa. Quiero ir a mi casa, por favor. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Seguro que el joven Leonardo está en su cuarto. La sorpresota que se va a llevar cuando me vea. Oye, ¿y no va a hacerle daño el verte? No veo por qué. Sí está mal de las piernas, no del corazón. ¡Celina! ¿Qué haces aquí? Mamá, qué susto me diste. A ver, jovencita. ¿Por qué te escapaste de casa de tu tía, eh? ¡Ah! Este chismoso ya te dijo lo que pasó, ¿verdad? Pero te prohíbo que veas al joven Leonardo. Con cuidado, ¿eh? Es una caja muy especial, ¿eh? La carga es muy, muy delicada. Bueno, pero ¿qué? ¿Eres un imbécil, Rómulo? Mira nada más lo que hiciste. Si se rompió la carga, tú la vas a pagar de tu sueldo. ¡Viejo inútil! ¿Eh, qué? ¿Cómo se atreve a tratar a este hombre de esta manera? ¿Será Imar? Vine a terminar lo que dejamos pendiente. Y no me voy a ir de aquí hasta que entiendas que estás de más en la vida de Imar. No necesito que me digas lo que tengo que hacer. Yo sé retirarme a tiempo. Antes de ser ridículo como tú lo estás haciendo rogándole. Voy a seguir rogándole hasta que me corresponda. Y te aseguro que lo voy a lograr. Algún día, Imar será mi esposa. Me hace fácil olvidar. Déjame pensar tu nada.